Después del video anterior que hicimos pepenando en el basurero, muchos de ustedes nos pidieron que hiciéramos un video calando las consolas que rescatamos de la basura. Así que como ya saben, aquí siempre les cumplimos, así que aquí tienen el video. Si te interesa ver si las consolas de la basura funcionaron, quédate con nosotros que enseguida comenzamos. Antes de seguir con el video les quiero presentar una app que me ha ayudado a obtener ingresos extra para así traer más contenido al canal. Les presento a Binomo. Esta es una plataforma segura para hacer trading e invertir inteligentemente, desde cualquier dispositivo ya sea Android, iOS e incluso PC. Ahora les enseñaré cómo invertir dentro de la app. En este apartado elegiremos el tiempo que queremos predecir, solo lo seleccionan y listo. Lo segundo que tendremos que elegir es cuánto queremos invertir. En este caso yo invertiré 4 mil pesos mexicanos. Lo seleccionamos y listo. Ahora va la decisión más importante y es elegir si la gráfica subirá o bajará en base a su recorrido. En este caso yo decidí que va a bajar. Ahora solo toca esperar el rango de tiempo que elegimos. Y listo, aquí está la ganancia que obtuve gracias a mi inversión. Una completa locura. Y obvio puedes mejorar tus resultados si estudias dentro de la app en tu cuenta demo. Por eso en la descripción te voy a dejar un link con mil dólares ficticios para que puedas practicar y generar más ingresos. Y recuerden que la aplicación es para mayores de edad porque si haces trading de manera descuidada puede atraer ciertos riesgos. También les recomiendo seguir las redes sociales de Binomo ya que suelen hacer sorteos y dar información de mucha utilidad. Sin más que decir, los dejo con el video. Y bueno bros, ha llegado el momento de la verdad. Aquí tenemos una bolsa con todas las cosas que sacamos de la basura. Sacamos muchísimas cosas, sacamos cables, sacamos en sí de todo un poco. Después del video pasado, la neta mucha gente estuvo diciendo, deberías de calar todas las cosas de la basura. Y el día de hoy les venimos a hacer caso. Tenemos aquí una bolsa, vean, una tremenda bolsa llena de cosas de la basura. De consolas, de cables en sí de todo un poco. Y venimos a probarlo. Aquí está el Mavi, ya saben, como siempre. ¿Qué pedo, güey? ¿Ya te arrepentiste con tus 10.000 likes o qué pedo? De los 10, no, de los 20, pues sí, pero güey, si llegan, hay que cumplir. Ese perro se va a echar para atrás. No, güey, yo sí cumplo. Pues, cámara, ahí está su propuesta de ese güey. 20.000 likes en el video anterior y se va a rapar. Y lo hacemos en un en vivo para que no esté de perro. Bueno, pues va, vamos a empezar, güey. A ver, abrete la bolsa, güey. Sí, güey, sí, sí, güey, la basura, güey. Bueno, tenemos la primera cosa. A ver, muéstralo, muestra su funcionalidad. Es un tripié para celular, para cualquier cosa. Obviamente le faltan, le faltan aquí las patitas, pero sí salen, ¿no? A ver, sácala, güey. No, ya no la tiene, güey, mira. Ah, sí, es cierto, güey, qué sad. Qué sad, güey. Este güey de echar tanta pata no sabe dónde la dejo. Pero, güey, ¿estás de acuerdo que te sirve para como un tripié de celular llegándolo hasta acá, güey? Sí, la verdad es que como selfie stick. Ah, mira, también como selfie stick, güey. Como cualquier cosa te puede funcionar. Por esa madre, ya. Más 10, perro. Un cable de la basura, güey. What's up? La verga, güey. ¿Crees que le pudo mamar a la persona? Mira, pues yo digo que sí, güey. El chile no me daría miedo, güey. Vean, lo vamos a calar en una Xbox Series. Yo la neta digo que no hay problema. Esto es por amor al arte. El cable de la basura en una Series, güey. A ver, dale. Dale, perro. Ah, sí, sí, güey, güey. Y esto se quema, güey, la verga. No, pues ahí está. Yo sabía que iba a funcionar. Es un cable de la basura. Y obviamente en el Tiangui ya sí lo encontrábamos unos 10 pesos. No sé. Sí, unos 10 pesos, 5. Pero como estaba en la basura, es totalmente gratis. Puta, qué ofertón. Esta madre, la neta, pues sí la sabemos reparar y todo. Pero pues ahorita no tenemos el cable. No tenemos la consola. De hecho, no tenemos ni la consola. Qué sad. F en el chat. Pero estas cosas como simplemente es luz infrarroja. Es muy, muy, pero que muy difícil que esto se descomponga. Y al menos que se haya fundido o algo. Pero pues no creo. Yo digo que está jalando al 100. Ahí te echas tus velitas. Ah, sí. Mira, una curiosidad que les vamos a decir. Este aparato estuvo hecho para la Wii. Para que tú lo pusieras, por ejemplo, arriba de tu televisor, de tu monitor. Y tú jugaras los juegos, ¿no? Y el Wiimote obviamente se conectaba con ellos. Tú lo hacías así y ahí estaba la antena, ¿no? Estos simplemente son luces infrarrojas. Tú perfectamente, si pones dos velas en la parte izquierda y uno en la parte derecha de tu televisor. Va a ser la misma función que esto. Por eso les digo, es muy difícil que se descomponga. En sí, pues ahí les dejo un consejazo por si quieren hacerlo. Pero pues ahí se los dejo. Qué mal. A ver, güey, a ver, güey. Ese sí se puede calar, güey. Sí, humedad está madre, güey. No la toques, pendejo. Ya, deja de ser pendejadas. A ver, ponlo. Ahí está. Chale, F. Esa madre está humedad. Pero es totalmente gratis, güey. Yo sinceramente no me quejaría. La meta fue una reparación fácil y ya salimos ganones con ese control. Sí, güey. Además no se ve culero. Pues no, ese. Más diez perros. Oh, tú, tú aviéntate esta, güey. Porque mira, la meta sí se ve astral, güey. Y bueno, pues aquí ya tenemos la sub. Ya la limpiamos. Le dimos una limpieza y todo. Y fuimos por una batería. Está totalmente cargada. Es de la sub. Vean, vamos a ver si funciona así tal cual de la basura. Aunque, miren, quiero que la vean así. Se ve muy, pero muy fea. Tiene óxido. Y los tornillos no sé si se alcanzan a ver de ahí. Pero todos están mega oxidados. Así que yo sí creo que esta consola en sí no se salvó para nada. Pero, pues vamos a calarla. Ahí está prendida, según yo, güey. La derecha es prendida. A ver, dale por la izquierda. No, güey. F por esta caída. Chale, qué sad, güey. De hecho, no trae ni el puerto USB, güey. Chale, qué sad, güey. No, y la pantalla también se ve medio estrelladona. Así que... Yo digo que ya. Así como viene a la basura, güey. Allá, güey, allá. Y ya está. Pues sí, como está bien jodidona. Pues ya directamente a la basura. Aprecia lo que tienes antes de que sea tarde. Ahora, según yo, ya solo sobra una. Que es la NES, ¿no? Todavía queda otra compra. Menos, tú estás pendejo. ¿Qué, hijo? Otra compra. No, pues sí era gratis, güey. Ah, sí. La PlayStation 2, güey. Esta, la neta, fue una sorpresota. Porque, mira, ahorita ya que tenemos buena iluminación y eso enseña el disco que traía adentro, güey. La neta es lo que más sorprende de todo esto. Está bien puta dura, güey. Está todo aquí, güey. Miren, GTA San Andreas de PlayStation 2. Enseña el disco. Sí está jodidón, güey. Ahorita le damos una limpieza a ver si es rescatable, güey. Es que el láser está todo tapado, güey. No sé qué trae, güey. Y no trae los balincitos, ¿te acuerdas? Chale. Pero, güey. Con que jale el puto disco, güey. Yo digo que sí, es una ganancia. Vamos a calar esta neta a ver si funciona. Estamos y... Ahora tú dale, güey. Quiero ver qué pasa. A ver, la voy a dar. Ahí está, papá. Ahí está, papá. ¿Eh? Chulada, ¿eh? Chulada. Sí funciona. Vamos a calarle un cartucho de los que tenemos aquí. A ver si funciona. Y bueno, mens. Pues aquí ya tenemos cuatro cartuchos. No sabemos cuál jale de todos estos. Pero en sí deberían de jalar la mayoría. Vamos a calarlos a ver si ya funciona la net. Dale. F. Chal. No, güey. La estamos encontrando igual el punto exacto. Hay veces que tienen un punto exacto. Pero esta como tal no está dando señales de vida. Simplemente son mantenimientos de este tipo de reparaciones. El juego maldito de Tabú. Hártelo bien, güey. Y ya la carcasa, güey. Es que la carcasa había un puto hundido, güey. Ahí está, perro. ¡Eh, perro! Este juego del Tabú sí jala. Guéchense. 100% real, no fake, güey. Esta madre... Vamos a jugarlo. ¿El Tabú? Sí, güey. No, mames. Yo el chile me hizo me da culo, güey. No, sí. No, güey. Esas cosas dan culo, güey. Para los que no sepan, este juego de Tabú fue considerado mucho tiempo el juego maldito de Nintendo y hasta la fecha. Hay gente que jura por su vida que después de jugar este juego empezaron a pasarle maldiciones. En sí, no sé si es una tontería, si sea 100% real, no fake. Pero hay gente que lo asegura. Creencias de gente pende. Sí, güey. No, pues sí, si era real, güey. La mera neta, man. Y ahí está la primera consola. La primera cosa jalando. Bueno, aparte del cablecito. Ahora vamos por la última, que es la PlayStation 2. Esta sí me da mucha curiosidad. Ahora sí viene lo chile. ¿Qué onda, bros? Pues aquí ya tenemos la tele conectada, como pueden observar. Ya nos tardamos un ratito, pero aquí ya tienen por fin la PlayStation 2. Cuérense. Aquí tienen la PlayStation 2, como pueden ver. Vamos a conectar lo que sería el cable de video. Aunque, pues, todas las entradas y demás está bien jodido, vean. Y ahora, pues, vamos a conectar el cable de alimentación. Que ahí lo teníamos. Ahí está. Tenemos la primera buena señal. Por lo menos, por lo menos, se enciende en rojo, eh. Por lo menos, se enciende en rojo. Así que, pues, a ver, ponlo en A, güey. A ver, haznos el favor, Mavis. Estaba duro, güey. A ver. Ahí está, güey. Mavis. Sí, jaló, cabrón. No seas mamón. Vamos. Se escucha, güey. Ya, se escucha. Se escucha, güey. Se escucha, güey. Posiblemente está haciendo falso algo. Pero se escucha. Ahí está. Tiene un pantallón. Ahí está, perro. No seas mamón. ¡Ah, güey! ¡Fu! ¡Ah, güey! Una PlayStation 2 de la basura. Pero no, el juego no agarra, güey. A ver, ¿sí estará dando vuelta mínimo? No. No, está bien muerto, güey. Mira. Mira, mira. Para que quede en la cámara grabado, güey. Es la posición que tiene, así. Vamos a ver si por lo menos da intentos de girar. Ahí está. Yo digo que es que se oye como que quiere. No se siente. Digo que lo que se escucha es el ventilador, güey. No, güey. Está exactamente en la misma posición. Así que sí, está totalmente muerta en cuanto al lector. Pero no nos aguitamos, ya que podemos hacer una liberación con el chip y ponerle juegos por USB. Y es una perfecta consola que nos serviría para emuladores. Bueno, no para emuladores, pero sí para juegos directamente de la memoria. En sí, pues, sí aguanta perfectamente. ¡Más 10, perro! Y bueno, Bruce, pues ya tenemos aquí la PlayStation 2 de la basura. Y nos jalaron dos cosas que fue la Nintendo NES y la PlayStation 2. La neta es que salimos ganones en este primer episodio. La neta estuvo muy, pero que muy cabrón. Planeamos ir más veces a los basureros, pero esto depende de su apoyo. Si nos regalan un like, si llegamos a unos 2 mil, unos 3 mil likes, grabamos el siguiente episodio. Sin más que decir, esto fue todo por el video del día de hoy. Recuerden suscribirse al canal, suscribirse al canal del Mavis y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta otra! Soy el fucking good de esto que llaman planeta. Donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz, pero la tienen con guerras. No hay misericordia si blasfemia es mi existencia hipócrita. No lo creen así humanos y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿O acaso es que ya lo olvidaron? Deja a Jesús en las hultas y lo llenaron de clavos. ¡Gracias!